te voy a hacer un pequeño videito para que puedas ver las peceras porque como son tan grandes no las vas a poder ver a ver que me echo para atrás este trabajo que te estoy enseñando todos esos son agresivos aquella chiquitica de allá es la mía que son todos tropicales de los de arriba son ciclistas son todos agresivos también con bien lindos tienen un cambio de colores grandísimo viste y chulitos lo que son grandes cantidades están que ver mira de la piraña mira qué chula mira qué linda las nenas pero para aquello para aquello son mis bichos mira esta es mamá oscar tienen hambre estos son los quincón son todos agresivos tú lo ves chiquitico pero son candela y aquí arriba son así ay mira 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 se murió uno mira cómo se lo comen mira para qué no si son ellos son satánicos satánico la mía chiquitica vez no se ve mucho por el sol no te deja ver bien el sol ya después entonces a ver si te lo hago y aquí está la la pajarera completa vez mira ahora comiendo ahí hay como 17 18 pero todo el mundo ahorita están escondidos aquí arriba mira las plumas a ver si se esconden ahí arriba esta me la hizo mi pareja esta jaula es nueva pero ya tienen todos sus cositas para reproducir como te había dicho y dale te mando un besito chao